La comunicación, brevemente, ¿qué significa la importancia de la firma de este convenio? Primero señalar, desde que iniciamos nuestra administración, la Secretaría de Estado de Palma ha gestionado el retiro de 305 mil metros de cable en desuso. ¿Se imaginan lo que es eso? Esos cables que están ahí precisamente colocados. Es la distancia de lo que equivale el pueblo a la ciudad de Querétaro. Y parte de lo que ustedes pueden dimensionar de lo que esto significa es lo que ya vimos en las calles norte del centro histórico. Si ustedes observan los 7 kilómetros de calles pavimentadas, que se corrigió también las conexiones de agua de las casas, el drenaje que tenía más de 10 años, el café o la base y por supuesto que creen que era lo único que se puso en un par de ellas. Esos 7 kilómetros también de intervención. En muchas de esas calles está ya la intervención en donde ya mencioné los parques. Y como lo explicaba la diputada Silvia, pues antes se veía el tema de un depredero y la va a armar las negras. Gracias. 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 Gracias.